Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Samsung Galaxy Z Flip 3. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña de aquí acerca del teléfono. Ahora pulsamos la tercera opción información de software y aquí pulsamos varias veces número de compilación así y como ves las opciones ya están activadas pulsamos volver y volver estamos en ajustes y las opciones de desarrollador se encuentran más abajo aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal hasta luego